¿Cómo estás? Adelante nuevamente. Vamos contigo, Fer. Gracias, Carola. Gracias, Oscar. Aquí estamos. Ha terminado la conferencia de prensa de presentación de la Copa Pacífico de Vela, que se va a desarrollar en el Perú, partiendo desde La Punta hasta Paracas. Va a ser importante conversar con Enrique Huón para que nos cuente que es el presidente de la Asociación de Vela, para que nos cuente de qué se trata este torneo, que es una travesía impresionante. Me contaba el presidente que es una travesía que arranca desde La Punta y se llega hasta Paracas, en lo que probablemente puedan ser 20 horas de travesía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente, en el mes de octubre vamos a realizar esta competencia internacional, cuya primera regata va a ser una travesía desde La Punta hasta Paracas. Son 120 millas náuticas, una milla náutica que vale a 1.856 metros, más o menos. Y debe estar llegando el primer bote más o menos en 20 horas. Hay otros que llegarán en 25, también en 30, ¿no? O sea, sales de día y retornas de noche. Así es. Y posteriormente, el día miércoles, a partir del 19, empiezan una serie de competencias dentro de la bahía de Paracas y alrededor de las islas, como Islas de Chincha y también las Ballestas. Entonces tenemos travesías medianas, que le decimos, y que sería el equivalente en autos, como decir, Rally. Y después circuitos, que son las barroventos, sotaventos, dentro de la bahía de Paracas. Ahora, las características que tenemos en Paracas es que tiene muy buen viento. Dentro de la bahía, el mar es una tacita. Entonces, presenta condiciones muy interesantes para los circuitos. Y afuera, salimos mar afuera y nos encontramos con lo que se encuentra en todos los mares. Con viento fuerte, ola, en este caso, islas que hay que bordear. Entonces, es muy exigente, muy entretenido para nosotros también, ¿no? Ahora, ¿cuántos participantes vamos a tener en esta oportunidad? Uno entiende que Copa Pacífico tiene que ver con todos los que están de este lado del continente. Perú, Chile, Ecuador, ellos de todas maneras presentes. ¿Y cuántos van a ser en cuanto a participantes los que van a estar? Así es. Por el momento tenemos ya 12 inscritos, de los cuales son 12 embarcaciones ecuatorianas. Ahora, dentro de los 10 botes peruanos, también cuentan con tripulantes extranjeros. Por ejemplo, yo tengo 13 tripulantes argentinos, profesionales, que nos ayudan a elevar el nivel. Y algunos otros botes peruanos también tienen chilenos, brasileros, uruguayos. Que eso es lo que se trata. Primero, es un deporte que nos ayuda a cada vez ser más competitivos, digamos, en esto, ¿no? Eso nos ha permitido, en nuestro caso, por ejemplo, cuando hemos competido en competencias internacionales, medirnos con botes de nivel internacional y nos ha ido bastante bien, ¿no? Ahora, hay que decirle a toda la gente de CMD que nos sigue en este momento, con todo lo que es este torneo de la Copa Pacífico, que el último campeón es peruano, ¿no? Así es. El último campeón ha sido el velero Chalwa de Germán Fuchs, velerista de mucha experiencia. Y además, padre de nuestro gran piloto, que es Nicolás Fuchs, o sea, familia deportista, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la invitación hecha para el 15 al 20 de octubre en esta experiencia que va a ser muy importante y que también permite acercarnos a nuestra tierra y disfrutar de la costa peruana. Así es. El día domingo que partimos se va a poder ver todos los veleros que salimos desde la punta, pasamos por toda la bahía de Miraflores, de San Miguel, Miraflores, y estamos partiendo hacia Paracas. Entonces, de las 12 horas del día vamos a ver pasar a los veleros desde cualquier parte del malecón, ¿no? Va a ser una experiencia muy interesante. Muchísimas gracias. A ustedes también y agradecerles la difusión de esto para que todos, de alguna manera, disfrutemos de este lindo espectáculo. Bien, ya saben entonces, compañeros, la Copa Pacífico, este torneo de vela internacional que se va a desarrollar en el Perú, en donde estos veleristas, de alguna manera, van a acercar a toda la gente hacia las costas peruanas para disfrutar de este tan interesante deporte. Voy con ustedes, compañeros, para que continúen con más información. ¡Gracias!